Muy buenas a todos chicos y hasta que estáis aquí desde nuevo y estamos en un nuevo capítulo de Pokémon XA Seed No se si lo he dicho bien pero ya me da igual, así que bien empezamos con el capítulo 1 tan esperado Enfrentamiento de rivales, Ash vs Shouta El capítulo nos comienza con Ash enfrentando a otro entrenador, uno cualquiera de estos que meten de relleno El cual tiene un Scizor y vemos que Greninja pues gana con bastante facilidad Ni ataques especiales ni nada, no le hace falta usar la forma Greninja y gana con bastante facilidad Cuando finaliza el combate aparece Shouta, su rival, el cual se alegra bastante de encontrarse con el resto del grupo Y vemos que durante la conversación, hablando y tal, de que han mejorado Pues le enseña el estuche con 8 medallas, de las cuales solo 5 pertenecen a los gimnasios que hemos visto Mientras 3, no sabemos de quien coño son Aunque la primera, que es la desconocida, se ve que es del tipo fuego La segunda, bueno, la segunda que aparece, que es la tercera, parece ser de un gimnasio de agua Mientras que la quinta, la primera de abajo, parece ser de un gimnasio de tipo volador No sé, claro, imagínense en todas las regiones aparte de los que tenemos Es posible que sean medallas de los videojuegos No se sabe si son extras o según que cosas Para quitar la tensión para el combate tenemos una escena En la que el Team Flare está haciendo un experimento con cigara en el bosque En el cual a través de, pues de estas células Y está utilizando las células Vemos que, pues, está la gente mala con su manectric y un montón de gente ahí Y vemos que se encuentran, pues, con lo que parece ser unas raíces vivas Me imagino que esto viene a raíz de poder usar el ataque este que se llama No sé cómo era el ataque Era, no sé si es fuerza telúrica este ataque exclusivo de cigarde, me parece El caso es que, bueno, hace que se muevan las raíces por todos lados Raíces vivas Sí, de hecho hay un ataque que se llama Raíces vivas Y, bueno, vemos que Manectric al final consigue salvarlo con sus ataques eléctricos Y no pasa nada Y a pesar de esta escena de tanta intriga Es como que no se le hace mucho caso Y ya nos enfocamos mayormente en lo que viene ya el combate Un 3 contra 3 en el cual Show Tarretasen un 3 contra 3 Para ponerle a prueba y ver si tiene la posibilidad de ganarle Y enseñarle así todo lo que ha aprendido El caso, bien, tenemos aquí el enfrentamiento En el que vemos que As está con su Green y su Pikachu alrededor Esto ahora va a hablar de la parte de teoría Que son cosas que me han ido molestando un poco Primer enfrentamiento Doe Blade, el cual ya ha evolucionado contra Noibert El cual As, pues, le manda que use Acróbata repetidas veces Mientras que Doe Blade no para de usar defensa férrea Para hacer frente a estos ataques Y vemos que aprovecha Doe Blade y consigue atacar Hace... Tajo Umbrio, me parece que era Tajo Umbrio o Garra Umbrio, no sé Una de las dos es Agumbrío Pero vemos que Noibert al final consigue con la combinación de Garra Dragón y Acróbata ganar el primer encuentro Dando lo que es una victoria Para Ash El segundo encuentro aparece un Pokémon bastante fuerte de shot a Klawitzer El cual se enfrenta a Noibert que toma la iniciativa Pero al final cuando es dañado Klawitzer usa el Pulso Cura para sanarse Y con el Pulso Dragón consigue acabar a Noibert Hay que tener en cuenta que Noibert también es tipo Dragón Así que le ha causado más daño Entonces Ash decide sacar su segundo Pokémon Haulucha El cual he oído decir que es uno de los combates más breves que he visto de la historia Por decir que nada más sacar a Haulucha Apenas ataca Y vemos que utiliza un Rayo Hielo Y lo mata de un solo golpe Bueno, lo derrota de un solo golpe Flipante Sí Entonces vemos que Klawitzer ya ha derrotado tanto Noibert Como Hamlucha Que ni siquiera ha podido hacer nada Y ya empieza el cuarto encuentro Lo que será Klawitzer vs Greninja Sí, ya todo lo que estamos esperando Greninja Que recibe un Pulso Dragón Y lo para con su corte Incluido un Rayo Hielo Y al final acaba con Klawitzer de un solo corte Y Agiri Como dice la versión japonesa Flipante Bueno, Greninja por el marcador 1-2-2 Y ya tenemos el enfrentamiento entre Sceptile y Greninja Es decir que Sceptile no mega evoluciona Ni Greninja tampoco tiene la forma Ash O sea El combate al principio se ve parejo Pero vemos que Shota cada vez está más Más control la situación Es decir, cada vez que va parando todas las estrategias de Ash Y vemos que en un punto de la batalla Cuando ya Ash parece ser que las cosas las tiene muy en contra Pues ya hace Ya hace como este gesto que hace el de Esto coño, esto como diciendo Vamos a ser más fuertes y más y más En el cual se activa la forma Greninja Ash Pero el caso es que Citron durante el resto del combate Se ha dado cuenta de que los dos pulsos están muy diferentes Siendo el de Ash un pelín más acelerado que el de Greninja Y a pesar de que intenta activarse Vemos que Greninja se queda como flipando Diciendo que ha pasado No se ha activado nada Y en ese momento Shota se da cuenta de esto Aprovechando que Ash se ha quedado impactado Y con un lluevehojas a tomar por culo Y el caso es que nada El combate finaliza Ash queda bastante afectado por este encuentro Aunque él pues sonríe como diciendo que Bueno, no todas las veces se puede ganar Se alegra por Shota Pero por eso está pensando ¿Será cabrón el niñato este de pelo verde que me ha ganado? Y bueno Y con esto podemos ver que Shota tiene bastante potencial Y que ha podido ganar a Ash Algo que a pesar de que yo pensaba que sí que sería posible Después de haber visto el enfrentamiento que dio A la campeona de Kalos en el anterior capítulo Cuesta creer que haya perdido contra este Ahora vamos ya a lo que es el apartado teórico Que aquí hay bastantes cosas a sacar La primera de ellas Es que el estilo de Ash ha cambiado Desde que tiene ya la forma esta de Greninja De la cual parece que se ha vuelto muy dependiente de ella Al punto de que la mayoría de combates Ya prefiere usar a Greninja Antes que a Pikachu Y eso que Pikachu es el Pokémon que le ha acompañado más En todos los estos Yo pienso que Desde que si os fijáis Hasta que no consiguió Hasta que no evolucionó a Greninja Pues siempre utilizaba A Pikachu O a cualquiera del resto de Pokémon en gimnasios y tal Pero vemos que al enterarse De que podía ser mucho más poderoso Pues parece ser que lo usa continuamente Incluso ha hecho un entrenamiento especial para él Dejando de lado al resto de los Pokémon Y eso que es flipante Porque a ver Tengamos en cuenta que Noivern Pudo derrotar a Zapdos Que el resto de sus Pokémon han conseguido hacer frente A líderes de gimnasio Y que Pikachu si os dais cuenta O sea se ha enfrentado a A muchos incluso a legendarios Y el hecho de que Greninja Bueno ahora lo máximo que ha hecho ha sido Pues enfrentarse a las mega evoluciones Y si no fuera por la falta de control Pues a lo mejor si que podría ganar Pero esto es un problema El caso es que al ver este combate Yo he pensado Haz que coño estás haciendo O sea porque Parece que no tenga estrategia O sea se limita a repetir el mismo O sea Acróbata Defensa férrea Pues no uses Acróbata Usa otra cosa Y nada Y al final dice venga Garra Dragón Menos mal Acróbata Me cago en Acróbata Y en los paracaidistas y todo Porque joder tío O sea no es normal Luego al final saca Clavuixer Y fíjate O sea Clavuixer bueno O sea Pulso Dragón Que si hubiese usado Rayo Hielo Pues hubiese tenido Muchísima más ventaja Pero bueno Es Shota Y vemos que durante el encuentro Pues nada Pues le consigue ganar Saca Hawlucha Yo no entiendo Por qué no saca Pikachu Teniendo más ventaja Y vemos que Hawlucha Pues nada El rival ataca Desde lejos ¿Cómo vamos a contraatacar? Pues venga Plancha voladora Que desde 50 metros Hasta el rival Seguro que no pasa nada Y nada Con un Rayo Hielo A tomar por culo Hawlucha Y nada Ha llegado Greninja Un corte Y se lo carga Viendo la diferencia De poder Entre el resto De Pokémon O sea No han podido Cargarse a Clavuixer Y Greninja Con un solo ataque Ya Venga a tomar por culo Y bueno Eso lo hemos visto Y al parecer Después de este combate Se puede ver claramente Que si Ash No tiene la forma Greninja Ash Pues como entrenador Está perdiendo bastante O sea Estamos acostumbrados A ver a Ash Pues perder en combates Y ganarlos A ver un margen así Pero desde que tiene Greninja Ash Las únicas veces Que ha perdido Es básicamente Porque se queda inconsciente Después de usar esta forma Durante mucho tiempo Y que cuando la activa Quiere llegar lo más lejos posible Con ella Y bueno Vemos que contra el Vienta Pues consiguió el Mega Shuriken De agua Y al entender la previa De los siguientes capítulos Vemos que se enfrentará Al líder del gimnasio Y va a perder Con esto bueno También irá A un bosque En el cual parecer Empezará a analizar Todo lo que ha hecho mal Todos los errores Y con esto Recuperar la confianza En sí mismo Para luego volver a retar Al líder del gimnasio Y al parecer Por el título del capítulo Nos da cuenta Que el Mega Shuriken Lo va a volver a utilizar Yo por hecho Que lo va a volver a utilizar Y que esta vez La forma Pues es posible Que le sirva de algo Y también veremos Ash y el ninja Versus Mega Bombasnow Algo así Interesante Y también Bueno Se ha hablado del hecho De que Gudra Va a volver Y yo creo que es posible Que Gudra sea al final El último Pokémon de Ash Pero lo vería Un poco raro Porque ya tiene Dos Pokémon tipo dragón Bueno Y tiene cuántos Tres tipos volador Si Tiene fuego volador Lucha volador Dragón volador Eléctrico Y agua siniestro Si es que tiene Muchos voladores Tío Mete ahí un tipo hielo Mete cualquier otro tipo Ahí en medio Yo que sé O sea Te falta un tipo planta Un planta hielo No sé Le faltan tipos Yo creo que De hecho Este es el equipo De todos los equipos Que ha tenido O sea Si que es el equipo En el que más En el que tiene Diferentes tipos De los otros pistos Pero yo pienso que Está un poco mal equilibrado O sea Prácticamente Tipos eléctricos Tipos hielo Tipos planta Tipos tierra O sea Con cuatro de estos Puedes reventar Si no fuera Porque tiene Grenin Ya Si ya está Nada Te esperas El combate Se quede inconsciente Y ya le ganas Y bueno Y ya para finalizar Quería decir Que al ver Lo del opening Este que hemos visto En el que Parece ser que Después de las derrotas Bueno Hay que tener en cuenta Que es curioso Porque si os fijáis Justamente en la escena esta Pues aparece Alan y Shota Dos rivales Contra los que ha perdido Entonces yo me imagino Que de estas dos derrotas Ah Se quedará afectado Pero el hecho de que Grenin ya se aleje Yo no sé si es el hecho De que al final Porque falla su entrenador Lo abandona él Que lo consideraría Bastante cabrón Pero no sé A qué se refiere un poco Con esto Es decir Quiere decir que los dos Se van a distanciar Se van a separar La forma Grenin y As Ahora que han llegado tan lejos Lo van a dejar hasta ahora Y bueno Y para ya finalizar Los dejo con las seis preguntas Para los suscriptores Primera Shota ha ganado Porque As No estaba luchando Como siempre Me refiero ¿No estaba luchando en serio? O estaba luchando en plan Venga voy de sobrao Dos As ha cambiado desde que tiene La forma Grenin y As Tres ¿Veis que As Está más enfocado en Grenin ya Que en Pikachu Y el resto de su equipo? Porque ¿Cuántas veces Está Pikachu en su hombro ahora? O sea ¿Cuántas veces le hemos visto? No le he visto ya tantas veces Cuarto ¿Perderá de la misma manera Que contra Shota En el gimnasio Fracta? Y me refiero de la misma manera En el sentido De que va a usar a sus Pokémon De una mala manera Sin estrategia Y va a perder Pues a lo mejor En el último enfrentamiento En el segundo O incluso en el primero Ya viendo como está Cinco ¿Qué creéis que le falta Realmente As Para poder dominar la forma Grenin y As Y seis La pregunta que más me intriga ¿Se van a distanciar En algún punto de la serie? Ya siete Esta es extra No está ni escrita Simplemente Si queréis una teoría Cerca de esto Del Grenin y As Mi opinión Y tal Los datos que pueda sacar Y bueno Nos despedimos Espero que os haya gustado Así que muy buenas Y hasta la próxima